La Manzana Todo empezó con una manzana. Aquella manzana desveló las reglas que regían el universo. La humanidad descubrió maravillada un paraíso de equilibrio y armonía. Un paraíso que estaba ahora al alcance de su mano. Y entonces la humanidad bajó la vista de las altas esferas y se atrevió a mirarse a sí misma. Una imaginativa, imperfecta, irracional e ignorante. Aquella simple manzana levantó un vendaval que recorrió las calles Y en las plazas las multitudes juraron eterna igualdad, libertad y fraternidad E hicieron añicos el mundo antiguo Había nacido un mundo maravilloso Y los nuevos hombres y mujeres se abrían paso al futuro con optimismo ¿Que por qué soy pesimista? Porque un pesimista es un optimista bien informado Por eso, amigo mío Pero esta no es la historia del tipo de la manzana Esta es otra historia Empieza con el genovés Un criminal de la vieja escuela Diestro en la estafa y en la apuñalada Corsario en Argel durante diez largos años Antes de recalar en los bajos fondos de París Y acabar en esta celda ¿Le han cortado la cabeza al rey? ¿Y qué? Yo sigo encerrado en este agujero También es la historia del marqués Apresado durante el asalto de su chateau por una turba furiosa Perdió un tiempo precioso tratando de salvar su colección de huevos de Faberge ¿Y cómo olvidarnos de nuestro protagonista? Un bienaventurado pobre de espíritu que nunca haría daño a una mosca Un alma perdida en el lugar equivocado Vamos Pipiolo Es hora de saltarle los pies al amo Tranquilo Todo a su tiempo ¿Tú? ¿Cómo te llamas? Jean Batiste Tinto Te llamaré Pipiolo ¿Qué tienes en las manos? ¿Usted sabe leer la mano? Chico ¿Tú sabes dónde estás? Todo ha sido un error Pero pronto se arreglará y seré libre Todo está escrito en la mano Oh, Dios ¡El amor está celado! ¡Está celado! Una gitana me la leyó antes de que me metieran aquí Me dijo cosas maravillosas Todo está escrito en la palma de la mano ¿Usted sabe leerla? Pues... Por favor, le importaría leerla Sería fantástico Y le prometo que si me la lee Le haré un frotamiento de pies que no olvidará Vamos a ver Veo... Veo... La línea de la vida La línea de la vida Es prodigiosa Prodigiosa ¡Eres prodigiosa! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! También veo... ¡Fortuna! Veo mucha fortuna Y también... ¿Y comida? ¿Habrá comida? ¡Habrá comida! ¡Hasta algo! Ah, aquí está Había olvidado mencionar a un personaje clave en todo este embrollo Es Pecouché ¿Cómo? El gran filósofo Pecouché era un verdadero artista en abrir la boca cuando no debía Le encerraron los borbones Le habían cerrado la convención Y le encerraría quien viniera después si no le colgaban antes Pensé que con la revolución le habrían liberado ¿Usted podrá ayudarme, Mesías? ¿Usted cree que puede estar el destino escrito en la palma de las manos? Es posible Es posible Todo es posible Pero he dedicado mis observaciones A ese tema últimamente Toma pulgas ¡No! 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 Toma pulgas Construirá el sistema filosófico definitivo Sobre la naturaleza humana Tomando pulgas A mi modo de ver No hay mucha diferencia ¡Pedasitos semestrados! ¡Pedasitos semestrados! ¡Pedasitos semestrados! ¡Pedasitos semestrados! ¡Pedasitos semestrados! ¡Suscríbete al canal! ¡Tu mano, planta! ¡Santajel! ¿Qué pasa? ¡Márchate de mi esquina! Pero por favor, necesito saber qué pone en mi mano. ¡Me han hecho fuera! ¡Te lo suplico, por favor! ¡Si no te marchas tú! ¡Márchale, no! ¡Pero, pero! ¿Pero qué ha visto en mi mano? Tengo que saberlo. No. Me queda cierto. ¡Pero todo apunta de evidencia! ¡Pero, pero qué ha visto, señor! Posee el don de la quilomancia. Puedo verlo en su rostro. Está bien. Sígueme. Hay un brito que perder. La gitana no se equivoca. Ella nunca se equivoca. ¿Usted la conoce? Tienes suerte, pipiolo. ¡Mucha suerte! ¿Y verás? Ella. Ya salvó mi vida una vez. Ahora. Ahora debo hacer algo a cambio. Todo está escrito en su rostro. Todo está escrito en las manos. Serás legado. Es la voluntad de los astros. Lo sabía. Todo ha sido un error. Pero debes hacer exactamente lo que te diga. Vale, venir a buscar hoy. Hoy es mi día de trabajo. ¿Y tú? ¿Qué? Tú sentrás en mi lugar. ¿Cómo? ¿Cómo? Te la sopas al frente cuando entres en los guardias a buscarme. Te llevaré a los campos. No. ¿No te suena difícil despistarlo y huir? Los guardias son llacias y confiados. Ya, pero... Ella. 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 Ella lo quiso así. Ya. Ya salvó mi vida una vez. Pero me dijo que... que hace el momento... yo... debía hacer algo. Por otra persona. ¿Cómo sabe que soy esa persona? Todo. Todo está escrito en los mares, muchacho. Y viene. ¡Ciudadano, Pecusé! ¡Un paso al frente! ¿Quién de vosotros es Pecusé? ¿Parásitos holgazanes? Ciudadanos, observad al enemigo del pueblo. Contemplada, Pecusé, el miserable. Mirad su mano impoluta. La marca del privilegio que durante siglos cargaron vuestras espaldas. Debemos castigar a los opresores. Debemos castigar a los opresores. A aquellos que con sus palabras envenenadas han ensuciado lo más sagrado. Sintamos compasión por los oprimidos. ¡Jamás por los opresores! Lo has vuelto a hacer, Pecusé. Pecusé. Ya murió. Larga vida. Pecusé. Pecusé, el filósofo. Ahora Jean-Baptiste, el pipiolo. Había sido antes Camille, el tejedor. Y así hasta siete condenas esquivadas. Siete personalidades que había pedido prestadas a la muerte. Por eso, querido amigo, un pesimista es un optimista bien informado. Y todo esto por una simple manzana. Y todo esto por una simple manzana. Y todo esto por una simple manzana. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!